¡Hola Soler, el africano! Por última vez esta semana con nosotros, cuando usted queda, Juan. Me hierve la sangre cuando me mira, me hierve la sangre cuando me habla, me hierve la sangre cuando a mí te acerca, como me hierve la sangre cuando me ama. Recorre mi cuerpo como un río de lava, cuando beso tus labios y tú a mí me abrazas, me hierve la sangre cuando dices te quiero, y en mi fantasía te amo en silencio. No te vayas nunca, no quiero perderte, quiero que en tus sueños, ay me tengas presente, quédate conmigo, no quiero perderte, y junto a mi vida, no llegue la muerte. Me hierve la sangre cuando escucho tu nombre, me hierve la sangre si no me llamas, me muero de celo si de mí te alejas. Me gustas cariño hasta cuando te enfadas, esta noche y día es mi pensamiento, amor sin barrera es lo que yo siento. Compartir tu vida es lo que yo quiero, y darte cariño, mil besos de fuego. No te vayas nunca, no quiero perderte, quiero que en tus sueños, ay me tengas presente, quédate conmigo, no quiero perderte, y junto a mi vida, no llegue la muerte. No te vayas nunca, no quiero perderte, y junto a mi vida, no llegue la muerte. Ay no te vayas nunca, ay no te vayas nunca, no quiero perderte, quiero que en tus sueños, ay me tengas presente, quédate conmigo. No quiero perderte, no quiero perderte, quiero que en tus sueños, ay me tengas presente.